El lagarto conocido como monstruo de gila, el Oderma suspectum, habita en las zonas cálidas y secas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos. Este reptil, de aspecto robusto y desplazamiento pausado, puede alcanzar una longitud de hasta 60 centímetros. Es uno de los dos lagartos venenosos que existen, siendo el otro el lagarto de cuentas o escorpión. A pesar de poseer veneno, su temperamento tranquilo significa que raramente es una amenaza para las personas. No obstante, su reputación intimidante ha provocado que sea eliminado con frecuencia por transeúntes y residentes locales. El lagarto más grande que habita en América del Norte es el monstruo de gila, cuya longitud oscila entre los 35 y 58.5 centímetros. De apariencia robusta, posee extremidades cortas, garras fuertes y una cola ancha y breve que funciona como depósito de grasa para periodos de hibernación o cuando la comida es escasa. Su piel áspera exhibe patrones brillantes en tonalidades rosadas, amarillas o blancas sobre un fondo de escamas negras o marrones. Con un peso que varía entre 500 gramos y un kilogramo, este lagarto se caracteriza por su lentitud y falta de agilidad al desplazarse. Es poco probable que uno huya al intentar acercarse. Recibe su nombre debido a los avistamientos cerca del río gila en Arizona, Estados Unidos. Hay dos variedades de monstruo de gila, el tipo reticulado, presente en Sonora y el norte de Sinaloa en México, así como en Arizona, Estados Unidos. Y el tipo bandeado, que habita en Utah y Nadara. Este lagarto habita en regiones áridas, desiertos pedregosos de América del Norte y selvas tropicales secas. Se refugia en madrigueras que él mismo construye o toma después de que su anterior inquilino se haya ido. El monstruo de gila tiende a evitar la intensidad del sol del mediodía, siendo más activo en las horas matutinas y vespertinas. Puede quedarse resguardado en su madriguera por largos periodos y cuando finalmente emerge, generalmente es en días lluviosos y predominantemente durante la noche. Dentro de su mandíbula, el monstruo de gila posee un par de dientes que se asemejan a los colmillos venenosos de las serpientes. Utiliza su veneno principalmente como mecanismo de defensa. Este veneno es producido por glándulas ubicadas en la mandíbula inferior y es liberado a través de surcos en los dientes. Este reptil es carnívoro y su dieta incluye conejos jóvenes, roedores, lagartijas, anfibios, insectos, aves, sus huevos, tortugas y serpientes. Su agudo sentido del olfato y su lengua, que actúa como detector, le permiten localizar a sus presas. No duda en consumir todo lo que es apto para comer que se cruza en su camino. Al atacar, muerde y se aferra a su presa, llegando a voltearse sobre su espalda para que el veneno se infiltre en la herida mientras sigue masticando para causar mayores daños. Al consumir grandes cantidades, acumula grasa en su cola, lo que le permite tener reservas energéticas. Esta peculiar manera de comer le permite pasar largos periodos sin alimentarse sin ningún problema. Además, su ritmo metabólico lento y una temperatura corporal moderada disminuyen aún más su necesidad de alimentarse con frecuencia. Cuenta con una adaptación fisiológica particular que le permite conservar energía entre sus infrecuentes comidas. Al alimentarse, una glándula modificada en su boca produce un compuesto denominado Exendin-4, el cual circula por su sistema digestivo y sanguíneo. Aunque los investigadores aún estudian su función exacta, parece que este compuesto facilita la preparación del organismo del lagarto para asimilar, procesar y guardar nutrientes. Se piensa también que el Exendin-4 podría desempeñar un papel en la recuperación del intestino del monstruo de gila, que tiende a reducirse entre comidas para ahorrar energía. Este animal pone huevos, con un número que varía entre 3 y 15, y el periodo de incubación dura de 30 a 45 días. Cada huevo mide aproximadamente 4 por 6.5 centímetros, y cuando nacen, los pequeños miden entre 9 y 12 centímetros de largo. El veneno del monstruo de gila generalmente no es letal para los humanos saludables. Desde 1930, no se han reportado fallecimientos a causa de su mordedura, y las pocas muertes anteriores solían ser en personas bajo influencia del alcohol o que no atendieron adecuadamente la herida. Si bien este lagarto puede morder con agilidad y mantener el agarre, hay maneras de hacer que lo suelte, como sumergirlo en agua, abrir sus mandíbulas con una herramienta o tirar de él. Aunque el acto de jalarlo puede causar cortes por sus dientes afilados, puede disminuir la cantidad de veneno administrada. Los síntomas tras una mordida pueden incluir dolor intenso, hinchazón y una brusca disminución de la presión arterial. Nathaniel Kaori Peterson, un youtube y experto en vida silvestre, comparó la sensación de la mordedura con lava caliente fluyendo por las venas y lo describió como el peor dolor que había sentido. Se dice que el veneno de este animal es el más doloroso entre todos los vertebrados. Un compuesto similar al péptido tipo glucagón 1, GLP-1, hallado en la saliva del monstruo de Gila, fue autorizado en 2005 para el tratamiento de personas con diabetes tipo 2. Esta aprobación se debe a la habilidad del péptido para potenciar la liberación de insulina y, en consecuencia, controlar la hiperglucemia característica en estos pacientes. Para concluir, el monstruo de Gila no solo es un impresionante habitante de los desiertos norteamericanos con una fisiología y hábitos únicos, sino que también esconde en sus salivas secretos que pueden tener un gran impacto en la medicina moderna. Esta increíble criatura es un recordatorio de cuánto nos queda por aprender de la naturaleza y de la importancia de proteger y conservar a cada especie, pues nunca sabemos de dónde vendrá el próximo gran descubrimiento. Y no olvides suscribirte y dejar tus comentarios sobre este fascinante lagarto.